Hola, soy DinoDinoSan y estos son mis amigos. Es un día muy especial para un niño que se llama Quetzal Naran Aza Ávila. Él es de Texcoco, cumple nueve años. Quetzal, todos los estudiantes del maestro René Hernández y yo, DinoDinoSan, te queremos enviar felicitaciones por tus nueve años. Y no lo sabemos cantar muy bien, pero lo hacemos con sentimiento. Estas son las mañanitas que en el Cretácico cantaba el T-Rex. A los niños que se llaman Quetzal Naran, hoy les cantamos Después de 72 años, más nueve, no, no, después de 72 millones de años, más nueve, las mañanitas. Felicidades, que las pases muy bien.